Cabo Mil Radio 96.3 presenta el podcast de las gruperonas. Se va a poner buenísimo hoy, ¿eh? Ay, 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 aquí estamos hoy más temprano, mi querida. Alí de trasluña ya, chiquilla. ¿Cómo estás, chiquilla? Buenas tardes. Muy bien. Yo creo que usted venía volando el día de hoy, ¿no? Porque llegó temprano. Hasta los bigotes se me caían los que venían volando. Hace como un bigote que no se veía hoy. Un saludo para las bigotonas, dijo el señor, este, ¿te acuerdas? El cantante aquel famoso que... Ay, Tiziano Ferro quedó desterradísimo de México, por supuesto. Y que después de su toque sí le gustaban, pero los bigotones... Ay, ¿te acuerdas? De hecho, de hecho, sí, ya está felizmente casado. Cosas que pasan, mi querida. Felizmente casado ya con otro, con su compadre. Con otro, con otro bigote. Imagínate, grabas bigote con bigote. Ay, imagínese nada más. Pero bueno, así las cosas... Ya póngase en serio, maestro. Hoy le voy a contar. No sé qué me pasa con los bigotes. Ahí está. Hoy le voy a contar una historia dramática, una historia real, mi querida Chiquilla Transviña. ¿Cómo ves? ¿Qué me va a contar? A ver. Me encanta que sea... A ver, real dijo, ¿verdad? Me encanta que sea real. Sí, claro que es una historia real. Resulta y resalta, como dijo el agüentico. Es un padrecito. Era un padrecito que lo mandaron de misionero a las selvas de allá, por el África, ¿no? Allá la... ¿Africa, selvas? Yo, ok, pensé que por allá por el Amazonas, pero bueno... Así dicen a la selva africana, aunque no es selva. Ok, ok, venga. Bueno, es tu chiste, buen niño, pero no me estás interrumpiendo. Total que el padrecito se fue allá a la África, ya. Ok. Y tomó el de lo de la selva, se fue a la estepa africana, ya. Y entonces... Ándele. Andaba, ya sabes, ¿no? Llevando la palabra, colorizando por allá. Y entonces... Amigos, conectense en este momento. Y así me voy a hacer con la cápsula aquí, con los dedos aquí, para que... Ay, no puede ser. Y entonces resulta que cuando está en medio de la selva, de repente andaba, ya sabes, ahí en los poblados allá. Ahora sí que en los poblados que está como descubriado, porque no hay casi gente, ¿no? Bueno, buscando una tribu para evangelizar, ¿y qué crees que le pasó? Le salió... ¡Ay, le salió un león gigante! ¡Ay, qué bárbaro, qué miedo! Un león africano, que es el más grande. Ya ves que es el más grande de los leones, pues se le apareció un... Y que le lance el rugido león y que se le quiere echar encima. Y el padrecito se echa a correr y va a correr, 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 correr allá. Por el África y de repente en eso ya cuando siente que no puede más, que las fuerzas se le están acabando. El padrecito corriendo, el señor, dice, por favor, señor, te pido, hazme el milagro, señor, de que este león se vuelva cristiano, por favor, señor, en eso que será. La vuelta, el padrecito, ¿qué crees que pasó? ¿Qué pasó? ¡Ay, así como en las películas, un rayo de luz, así, le pegó al león así, y el león pegó el rugido y pum, caló el león así en el suelo y se despierta de repente el león y el padrecito le dijo, ¡Ay, me hizo el milagro! Ya no me va a comer el león, ya se volvió cristiano, y entonces el león se pone de pie, se hinca así el león y se le queda viendo al padrecito y en ese momento el león abre así, abre las ausias y dice, ¡Bendice, señor, estos alimentos que vamos a... ¡Oh, imagínese nada más! ¡Ay, bueno, está, se le concedió, ¿no? Él lo pidió, se le concedió así las cosas, por eso tengan mucho cuidado con lo que desean, tengan mucho cuidado con lo que desean, porque se les puede conceder... ¡Ay, qué madruco! Hoy madrugamos, ¿eh? ¿Qué le gustaría, si le pudieran conceder un deseo, qué desearía usted? ¡Que se me peguen los mentes con mi chica, que ya se me cayeron! ¡El lunes! Parece que se me peguen con el chicle más y todo más. No vean este video, ¿eh? No vean este video, se me acabó el chicle, gotita. ¡Qué la va! Escucha Las Gruperonas, de lunes a viernes en punto de las 3 de la tarde, por Cabo Mil Radio, 96.3, siempre contigo.